Las diferentes formas de colores y figuras hacen parte de una modalidad artística, la cual logra transformar los cuerpos en verdaderas obras de arte. Una técnica de pintura que requiere de mucha creatividad y estilo. Esto es body painting. El body painting o pintura corporal es una práctica de carácter milenario utilizada como instrumento de transformación. Se vale de distintos detalles que convierten al cuerpo humano en un gran lienzo. Hay quienes lo realizan para afirmar su identidad, su pertenencia a un grupo o por el gusto de ser una viva obra de arte. Body painting es el arte de pintarse el cuerpo haciendo desnudos y plasmando todas las ideas de estos artistas sobre todo el cuerpo. ¿Arte en el cuerpo? No, no sé qué es body painting. ¿Es maquillaje corporal? Tengo ni idea. Body painting es digamos una forma de mostrar el arte por medio del cuerpo y es una forma de expresarse. Entonces digamos de que una mujer o un hombre se desnuda y le pintan artes, diferentes figuras y ahorita actualmente pues es una moda que se está dando mucho. Es modelaje artístico, imagino que es cuando te pintan el cuerpo y solamente es para fotografía o cosas así. Pues creo que body painting es como el arte de pintarse el cuerpo, ¿no? Sí, es el arte de plasmar un dibujo, una figura, algo en el cuerpo de una persona. No, no tengo ni idea. Estamos en la Academia de Estética Christine Balmy, donde me acompaña Jani Roncancio, artista plástico y body painter. ¿Dónde inicia el body painting? El body painting inicia en los años 70 con el trabajo de una fotógrafa, la cual realizó trabajo sobre la tribu Nuba del África, los cuales todos los días se maquillaban el cuerpo dependiendo del estado de ánimo que tenían. ¿Cómo conociste tú a este movimiento? Yo lo conocí hace muchos años, entonces empecé con una especie de búsqueda pictórica, porque soy artista plástico y tratar de plasmar como algo que yo quería reflejar. ¿Hace cuánto realizas esta práctica? Aproximadamente más de 10 años, pero antes yo lo tenía como un hobby. Ya aproximadamente hace como 8 años ya empecé profesionalmente. Cada año se celebra en Austria el World Body Painting. Este campeonato se ha convertido en el espacio perfecto para todos aquellos interesados en este estilo de pintura. Durante este espacio, las obras de arte en movimiento se han convertido en el principal foco de atracción. Con música, desfiles de moda y gastronomía, los aficionados a esta modalidad podrán vivir una experiencia inolvidable. En la actualidad, la pintura corporal tiene una finalidad lúdica y decorativa. Parte de su éxito está en que permite una exposición del cuerpo desnudo sin que atente contra el sentido del pudor que prevalece en algunas culturas. Con frecuencia, la pintura escogida representa motivos animales como felinos o serpientes. También son frecuentes los camuflajes, los dibujos de patrones florales o geométricos, reproduciendo de esta manera los motivos de los tatuajes populares tradicionales. Desde tu experiencia personal, ¿qué es lo que más han querido las personas expresar en sus cuerpos? De todo. Desde trabajos florales, quieren representar personajes de películas, personajes de cómic. Es muy ligado como a los efectos especiales o a la historia del cine. ¿Cuáles son las épocas que dices como que son primordiales, donde las personas siempre quieren realizar este body painting? Todo el año. Todo el año porque aparte de lo que es en Halloween, que mucha gente piensa que es en Halloween, no. El maquillaje se puede utilizar para promocionar un producto, para ir a una discoteca, para hacer una publicidad. Es muy abierto, es muy extenso el rango de acción. ¿Cuáles podrían ser los riesgos que las personas podrían tener al realizarse el body painting? Los riesgos serían que no utilicen productos especiales para la piel. Tienen que ser pinturas formuladas especialmente para ello. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y no olvides que el arte se puede expresar de muchas maneras. A través del cuerpo es una de ellas. Porque el estilo, la creatividad y la transformación de los cuerpos en obras de arte vivientes también es cultura. Gracias. 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 Gracias.